Este 19 de febrero, el enlace de internet instalado por el Instituto Costaricense de Electricidad en el albergue Base Crestones del Parque Nacional Chiripó, cumple un año de brindar conectividad a guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, visitantes y personal del contratista de servicios no esenciales. Durante estos 12 meses, la banda ancha ha permitido conectividad simétrica a cerca de 3.300 metros de altura. Los visitantes, que han subido al punto más alto del país, han disfrutado la señal Wi-Fi de forma gratuita que se encuentra en el sitio. Jesús Mora, ingeniero del ICE e integrante del equipo a cargo del proyecto, manifestó que la estabilidad que mantiene la señal a pesar de la complejidad de la conexión es esencial para el trabajo que desarrollan en el SINAC y el contratista, así como para la atención de los visitantes. Por su parte, Andrés Mora, guardaparques del SINAC en Chiripó, manifestó que han recibido muchos beneficios. La comunicación en tiempo real con el resto de los compañeros ayuda en las emergencias y en el manejo operativo de la vigilancia del parque. Agregó que en lo personal tiene contacto diario con sus familiares, incluso por videollamadas, cuando antes pasaba hasta 10 días sin saber de ellos. También ha terminado el bachillerato por la buena conectividad que permite recibir las clases en línea. El INACE es monitoreado en formato 24-7-365 debido a las condiciones climáticas de la zona. En junio y octubre pasado se realizaron mantenimientos preventivos en las antenas del albergue y del cerro. En ambos se revisaron los sistemas fotovoltaicos, se aseguraron los gabinetes para evitar filtraciones y se reforzó la infraestructura. Posteriormente, en octubre, los técnicos del instituto determinaron viable eliminar el punto ubicado en el cerro Tinamaste. Producto de esta mejora, la señal de internet viaja directamente desde la radio base ubicada en San Isidro, el general, hasta la antena en el cerro Crestones. Con este cambio, el enlace recorre 15 kilómetros menos que en el diseño original, cuyo trayecto era de más de 40 kilómetros, lo que aumenta la estabilidad y disminuye la latencia de la señal. La infraestructura fue provista por el ICE a solicitud del Minay y el SINAC.